La Secretaría de Educación de Valledupar y los entes de control analizan adoptar un plan de alimentación escolar indígena con raciones para preparar en casa. Bajo el liderazgo del Secretario de Educación Iván Bolaño Baute y con presencia de los delegados de los resguardos Aruaco y Cancuamo, equipo PAE, entes de control e interventoría del programa de alimentación escolar de Valledupar, se celebró reunión de concertación para estudiar la disposición de las comunidades indígenas de ejecutar el PAE indígena con raciones para preparar en casa y no con preparación in situ como hasta el momento se ha adelantado. Según los delegados de las comunidades Aruaca y Cancuamo, su cosmogonía, tradiciones y creencias impiden la introducción de alimentos industrializados a los resguardos. Esto, sumado a la asistencia intermitente del estudiantado a las escuelas, conlleva un desperdicio de los alimentos y un posible detrimento patrimonial. Hemos citado a las comunidades indígenas representantes del programa de alimentación escolar de cada uno de estos operadores, a la Contraloría, a la Personería y a la Procuraduría para definir una decisión que es preponderante frente al beneficio de nuestros estudiantes en las comunidades indígenas. Esto es tomar la decisión de no entregar raciones preparadas en sitio por las afectaciones que ellos han venido teniendo y por el mismo reconocimiento de autoridad autónoma que han determinado esta decisión de llevar la ración a preparada en casa. En este sentido, estamos validando y verificando todas las condiciones para desarrollar esta actividad. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.